Hola amigos, ¿cómo están? Vaya, de madrugada, les vamos a grabar ahora, bien tempranito. Vamos, camino para el consultorio. Van a preguntar que por qué la cuñi nos preguntó, no nos preguntó, no nos prestó el carro, la cosa. Lastimosamente, la cuñi, como ayer sabía mucho, iba para ¿dónde? ¿Dónde Florencio? Para donde Florencio, ¿se acuerdan que él les dijo que iba a ir donde Florencio? Pues se fue para allá y pues allá anda paseando y nosotros nos quedamos en casita de ella. Nos quedamos ahí. Sí, ahorita vamos para la consulta. Así que vamos a irle un poquito el recorrido, miren. Luego les vamos a tirar una hora caminando, porque está algo retirado. Vamos hasta la Milagro de la Paz. Por los que son de aquí van a conocer, estamos en Montegrande y hasta la Milagro está cañón, gente, está cañón. Ay, pero como dije que es bueno para mí, el gordito va a tener que rebajar. Se va a tener que rebajar. Así que le va a ir bien. Bien sudado que va a llegar allá. Pero a mí va a ir bien, para mí dicen que va a ser bueno que ande caminando. Y aprovechando el recorrido pues les vamos a mostrar todo lo que vamos a caminar, porque es bastante. Y que les parecieron los videos? Cuéntenos. ¿Les gustaron? ¿No les gustaron? Miren, hoy se funcionaron los en vivos que hicimos. Sí, ya, es cierto, ¿verdad? Hoy sí funcionaron. Sí, creo que en el transcurso de la madrugada se terminaron de subir porque estaba bien lento. El internet. Pero por fin se subieron. Y les tenemos otra noticia. Hoy en la mañana nos cayó el mensaje, ya nos confirmó de que sí vamos a poder monetizar. Así que no nos vayan a anular esos anuncios, por favor. No nos vayan a anular esos anuncios. Y yo, madre, me quedo, ¿qué le pasa? Y me dice, mirame, me mostró el teléfono. Contento porque ya no había caído el mensaje de YouTube. Miren, vamos a salir de la selva, ya, del camino. De la jungla. Ay. Me hemos caminado mucho y ya me cansé. Ya te cansaste. Sí, ya me chineaste. Pero nada. Solito, pues. No, nada. Ay. Y apenas vamos empezando. Vamos empezando. Estamos corridos. Estamos largos. Ya lo he dicho porque me duele la mano. Pero del otro lado, amor. Ok, aquí. Sí. ¿Quién es esa muchacha que va a ir? A ver, ¿no la conoces? No. No la conozco. Díganle quién soy, gente. ¿Cómo se llama ella? No sabemos. No sabemos. Identidades conocidas. Ay, los perros se van a agarrar. Bueno, ahorita ya vamos a salir de aquí a la calle adoquinada. Y pues. Comenzando la calle adoquinada. Comenzando la calle adoquinada. Lo vemos aliendo ya, que bonito, llegando a la que comience la milagro. Y vamos a empezar a grabar. Nos vemos más adelante. Y estamos de vuelta. Miren. Miren. Esa calle, ¿para dónde va a dar, amor? Esta es la calle. Alguien conoce esta calle. Esta calle va a dar. Va a dar a metros. Va a dar a la ciudad real. No me acuerdo dónde va. Yo creo que esta es la Panamericana, ¿verdad? Si no me estoy equivocando. Alguien que me rectifique. Los que conocen. Vaya, miren, 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 miren. Ay. Venimos a los cansados. Venimos a los cansados, pero a la vez no tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Gracias a Dios nos encontramos un juez samaritano. Nos trajo un camioncito, un NPR. Y pues, nos dio un buen aventón. Por aquí nos dejó. Sí. Oh, mira los viveros. Miren qué bonitas los viveros aquí. Tenemos cerca un vivero. Pero no se miran bien las rosas, amor. No, ya que me acuerdo. No puedo llegar. Ya que me acuerdo, el suscriptor que nos dio donde vivir en la casita, me dijo que le consiguieron unos palitos, amor, ¿te acordás? Quería dos palitos de sombra que se los pusieron enfrente. Y quería otros de fruta que se los sembrara atrás, ¿verdad? Y pues, ya ven, aquí nomás tenemos el vivero. El vivero. ¿Cómo? Yo quiero mostrarles las flores. Yo quiero ver flores. Y además de la rosa. Pero no veo ni una rosa. Mirad, aquí. Miren. Chulada de flores, mi mamá. Sí, mirad los pinos. ¿O qué? Los que aparecen pinos acá. Allá al final venían los pinos, mire, gente. Pero también son de adorno. Vamos a comprar de esos también. Vamos, pues, sigamos caminando. Sí, vamos a ver el río. Y nos va a acertar. Llevamos. Vámonos, vámonos. Ahí viene el ganado. Viene el ganado de Héctor. Ya lo voy a mostrar. Saluda, amor, para tu ganado. Ahí está el ganado. Ganado que ha dejado botado. Sí, miren. ¿Cómo le llamas eso, mamá? La antena. La antena. La antena. La antena de este nada. Buena caminata. Aquí es un cargol, mira. Oh, sí. Seguimos el recorrido hacia el milagro de la paga. Y yo creo que nos va a dar todavía otro pedacito, mamá. Sí. Dice... Ah, lácteos. Ahí viene lácteos, ¿verdad? Oh. Tarnicería es también, ¿verdad? Bueno, los que quieren carne, los que quieren lácteos. Grabalas enfrente, mamá. Espérame, espérame, me voy a grabar. Vamos a grabar enfrente. Me llevo el flight. Ahí estamos. Vaya, ahí estamos. Esto llévalo, pues, hermano, no le es malo. Ah, bueno, voy a tapar la cama. Seguimos el recorrido, miren. Aquí vamos a salir la calle que va para la Guatemala. ¿Me conocen? La Guatemala 1, Guatemala 2 y para el fondo. Ah, les cuento. Por estas calles hicieron una residencial. Pero no me acuerdo que... ¿Cómo se llama? Ya les voy a mostrar. Pero sí está bien bonita. Está precioso. Ya no quiero caminar. Y ya mira, ya va cansada, miren. Ya no quiero caminar. Me venía haciendo bullying, chica. Se tiene que ir para la escuela con este bolsito. Le digo yo que va para la escuela, miren. Bueno, bueno, aquí vamos. Seguimos la caminata. No, pero a ella le hace bien caminar por el embarazo. Le hace bien caminar. Mira, mira las flores de casco aquí. Miren qué bonito. Qué chulo. Qué chulo de bello. Sí. Qué bonito. Miren las casitas. Para que después no se quejen que no le grabamos, ¿verdad? Si no nos sacamos a pasear como es el acuña. Aquí vamos, miren. A pie, pues, para la milagro. Miren, ahí está otra antena. Miren, grande. Ya vamos llegando a la residencial. Ahí ya vamos a llegar a la residencial que les conté. No sé cómo se llama, pero miren qué bonita que está quedando. Por fuera hemos visto que está bonita. Sí, solo por fuera. Pero imagina que arriba. Pero eso lo dice todo. Miren. ¿Y se la van viendo aquí, amor? No sé, amor. Miren, ahí está un chalecito donde venden crema, queso, cuajada. Miren, ahí está, miren. Miren la residencial. Solo por fuera, miren. Miren, qué bonito. La Megapoli San Miguel. Sí, Megapoli San Miguel. ¿Alguien conoce? Esta es la calle que va para la Guatemala 1, 2 y al fondo, ¿verdad? Esta. Y esta calle es la que va para la Milagro. Y allá va a Llanira. Miren qué bonitos los jardincitos. Está buena para tomarse una foto. Bueno, nos vamos a tomar una foto, ¿cierto? Uy, miren qué bonito. Chulada, ¿eh? No podemos ir a ver adentro porque nos van a sacar. Pero está bien bonito. Bonito, bonito. Bueno, amigas, aquí vamos llegando a la subida del a Milagro. Yo cuando estaba chiquito, me acuerdo que me gustaba venir aquí. Me venía en la... No me acuerdo si era la ruta 5 o la 6. No recuerdo muy bien. ¿Cómo es la 6 y la que ven entre acá? Creo que la 6, ¿verdad? Y me gustaba venirme por aquí. ¿A qué venía acá? Contanos. Ah, pues. A jugar. Porque yo vivía un tiempo aquí en a Milagro. ¿Le creen, le creen? Aquí vamos subiendo, no sé si muchos de ustedes ya lo conocen. Un poco de lengua de afuera. Aquí está, miren, el centro escolar Milagro de la Paz. Aquí ya casi llegamos. Buenos días. Buenos días. Miren, aquí vamos pasando por el... La escuela. Centro escolar Milagro de la Paz. Bonito, por cierto, bonito. Estamos un poco cansados. Uy, ya nos bañamos. Me quieren bañar de nuevo. Aquí vamos para arriba, amigos. Cansaditos. Pero ahí vamos. Ya estamos por llegar. Saluditos y si llegaron al final de este video, pues dejen su like. Dejen esa manita arriba. ¿Y qué les ha parecido el recorrido? ¿Qué más videos quieren que les hagamos? Y te den los comentarios. Sí. Ojalá. Saben que tenemos las complicaciones. Sí, ¿por qué? Y yo aquí vamos. ¿Para dónde iremos? ¿Para dónde iremos? Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. ¿Para acá? Ajá. ¿Lo veo? Sí. Ya hablamos a la derecha. Ya estamos por llegar, amigos. No se desesperen. Yo no. Yo no miro a la clínica. Yo no miro el piso en la calle. Ya vamos a llegar. Aquí estamos. Hace rato venimos. La milagro de la paz. Amor, este es un ganado encerrado. ¿Tienen? Hasta aquí tienen ganado también. Ya estamos cerca, unos 5 kilómetros más. Ah, qué bonito. Mira, que ahí está abandonada. Sí. Miren. Aquí comen coco con ganas. Miren. Uy, ¿cómo comen coco? Oh, seguro tienen venta. Seguro, yo tiro coco. Aquí andamos por las calles de la milagro. Calle de los olivos. Me acuerdo cuando estaba chiquita. Estas calles estaban, pero pedregosas, hermano. Habían piedras. Sí. A ver si alguien sabe. La gente está dormida. Y nosotros nos venimos despertando con la huya que nos traemos aquí grabando. Que dormilona, hermano. Sí. Uy, mira esa casita, qué bonita. ¿Cuál? Esa. Sí. Ya, miren. Casi, ya casi llegamos. Estamos cerca. ¿Voy? ¿El del panadero? ¿El pan? Sí. Sí. Tan, 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 tan. Vaya, hoy ya está con ganas de cantar, mi chica, y que ustedes lo pidan. Qué bonito. Miren esa casita. Pero varios comentarios no llegaron. ¿Qué les pareció para los que hicieron en el envivo? Es cierto, es cierto. Es que estuvimos conectados poquitos en el envivo. Nos ha conectado mucho. El otro envivo que nos cortaron, sí, rapidito se nos conectaron. 300. Y yo, la primera vez, pero lo cortaron, ¿verdad? No sé por qué nos cortaron el video. Pero ahorita, ya vamos, pues. Ya casi llegamos, hoy sí, ya casi llegamos. Bueno, amigos, ya vamos llegando. Y ojalá, menos media cuadra, creo yo, vamos. Yo creo que sí. Ay, estamos algo cansaditos. Después de una buena caminata. Es así que, bueno, ni tanto, porque me tienen un pequeño aventón, pero de ahí que nos dejaron. Sí, caminamos bastante. Es que, como les dije, salgo retirado, duro, retirado. Alguien que conozca estas calles, vamos a ver en sus comentarios. Déjenlo. Y bien, aguanto, y les digo que me cansé de tanto caminar. Así que, muchas gracias, amigos, por habernos acompañado. Puedo que les haya gustado. Les queremos mucho. Bendiciones. Les vemos. Bye. Bye. Bye.